¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro canal El día de hoy tenemos acá un problemita gente con un Y7 2019 la cual tiene cuenta de Google Entonces yo les voy a enseñar a eliminarlo de una forma rápida y fácil Gente, para eso tenemos que tener nuestra computadora instalado, los drivers que serían Qualcomm Y si es que no puede instalar por Adobe los drivers en su computadora, vea un videito, busquen en YouTube Gente, ahí hay todo, ahí pueden encontrar de todo y ahí lo van a poder instalar los drivers de Qualcomm Yo no puedo hacer ese video porque mi video sería bastante largo Pero sí les puedo dejar gente esta solución para el Y7 2019 Que sería más rápida que comerse un menú Listo, primero gente hay que descargar los archivos que yo voy a dejar yo en la descripción Para que ustedes puedan obtener los archivos, son totalmente gratis Entonces, por ejemplo, acá yo ya tengo el teléfono bloqueado por cuenta Listo gente hermosa, yo acá le tengo el archivo Entonces es necesario descargar desde la descripción de mi video para hacer el proceso Acá gente vamos a extraer este archivo Acá te va a pedir una contraseña, obviamente yo lo voy a dejar ahí en la descripción Ahí también lo pueden ver Listo, una vez que hayan descargado esto te abrirá una carpeta gente Acá lo tenemos la carpeta, vamos a abrir esta carpeta Este lo vamos a hacer vía testpoint, acá por ejemplo yo lo tengo ya extraído del archivo Y lo que me va a pedir es instalar drivers, como tú puedes ver acá tenemos drivers Qualcomm Pero en este caso ustedes lo van a instalar como ustedes deseen Eso ya no voy a tocar, lo que voy a hacer es ejecutar como editor Hadeblege Tool gente Este es un programita, ojo si tienen antivirus o por AOV y su antivirus les reconoce como un virus Este programita hay que deshabilitar, no hay problema, no va a causar daños en su ordenador Y acá nos dice omitirle, vamos a dar gente acá este error Vamos a esperar entonces que continúe la instalación del programa Como ustedes pueden ver gente acá nos ha dado un error el antivirus Nos dice que se ha encontrado un virus, entonces lo que vamos a hacer es deshabilitarlo En este caso yo tengo ese antivirus y lo voy a instalar nuevamente Lo voy a extraer el archivo nuevamente ya que ha borrado algunas funciones de Hadeblege Vamos acá entonces, yo lo voy a dar por 30 minutos Listo, le vamos a encerrar Acá se va a deshabilitar el antivirus Nuevamente te vas gente acá, esto lo vamos a cerrar Nos vamos a nuestro y lo extraemos nuevamente Acá colocamos la clave gente Y aceptar Hacía todo rápidamente, este es un archivo pequeño Se lo va a extraer y lo vamos a instalar en Hadeblege nuevamente Acá lo tenemos Hadeblege Toll, vamos a instalarlo entonces Listo, ahí se nos dice que permitamos el editor Ahí le vamos a dar en Next gente Next Acá le damos en omitir Y esperamos que se termine la instalación entonces Listo gente, ahí se ha finalizado la instalación Le vamos a dar en finalizar Y ahora si vamos a ir a nuestro teléfono En este caso vamos a retirar la bandeja Porque esto será un proceso vía test point Y lo que vamos a hacer es abrir el teléfono Listo, ahí ya se está ejecutando Entonces Hadeblege Yo voy a destapar mi teléfono Si no saben destapar gente Les voy a mostrar como lo voy a hacer Por acá por la bandeja Vamos a sacar la bandejita entonces Acá vamos a retirar la bandeja del dispositivo Sacamos esto Acá donde debí de eso Le vamos a dar en Continuar Vamos a sacar primero el teléfono Vamos a abrirlo Vamos a meter la uña por acá gente A ver ¿Cuál es la más fuerte? Listo, acá lo tenemos Abrimos toda la vuelta gente Con cuidado No vayamos a manobrar la pantalla No vayamos a manobrar la pantalla gente Hay que destaparlo con mucho cuidado Abrimos toda la vuelta En este caso Está prendido el equipo Pueden apagarlo normal No hay problema ustedes Listo gente Acá ya hemos retirado la placa Hay que tener cuidado con la huella Yo voy a desconectar de la parte de acá gente Listo Y lo que vamos a hacer Es retirar esta tapita que tenemos acá El teléfono Esta tapa de acá Entonces yo voy a pasar el video acá Y lo voy a poner Cuando ya haya retirado la tapa Listo Como podemos ver Yo acá ya gente He retirado la tapita He sacado todos los tornillos Y lo que vamos a hacer acá gente Es desconectar la batería Ya Y volver a conectar Listo Ahora si gente Vamos a hacer lo siguiente Ya Yo sé que ustedes van a tener una pinza Todos los técnicos tienen una pinza Listo gente Acá nosotros tenemos una pinza Como les dije Hay que desconectar el dispositivo Y volverlo a conectar No hay problema Bueno Les voy a explicar rápidamente Cuál viene a ser el despoint Cuáles son los puntos Que ustedes van a tomar Para hacer contacto Y conectar a la computadora El puerto En este caso Viene a ser El puntito de acá Más el de acá A ver Tenemos uno acá Y otro acá Estos dos puntitos Van a ser gente Los de test point En este teléfono Acá Y para conectar a la computadora Una vez que ustedes Ya hayan apagado el dispositivo Vamos a hacer el test point Ya les explique Que vienen a ser Estos dos puntillos Que lo tengo acá Uno a cada lado Entonces voy a colocar Mi pinza Yo ahí No es necesario Mover gente La pinza Ya que Si no No te va a conectar Listo Ahí lo colocamos gente Y lo conectamos Si es que no te funciona Gente Es fácil Solo desconecta la batería O No hay problema No puedes también Pero el teléfono Debe estar apagado Acá por ejemplo Ya voy a conectar Yo Las dos puntillos Más al test point Como ustedes pueden escuchar Gente Si nos reconoció Listo Ahora si ya podemos retirar Entonces Lo que sería La pinza Ahora vamos a ir Acá donde es Administrador de dispositivos Para ver si es que Nos ha reconocido El puerto Entonces Que en este caso Sería Qualcomm A ver Vamos a esperar Que cargue Muy rápido Acá le damos Puertos con Y ahí lo tenemos Gente Qualcomm USB Loader Listo Ahora si vamos a cerrar Esto y vamos a abrir Hable Tech El programita que tenemos Acá Vamos a que si Y vamos a esperar Que si abra Entonces gente Para hacer Lo que sería El FRP Ahí se nos está abriendo Hable Blitz Tools Vamos a esperar ahí Este programita Es como un crack Gente Pero funciona Muy bien Con el 17 2019 En este caso Ahí vamos a esperar Gente Nada más Que se nos cargue El contorno Del programa Para poder Hacer el proceso Cualquier duda Me dejan en los comentarios Yo le voy a estar respondiendo Como les vuelvo a repetir Si hay algún error Instala los drivers Para que no tengas Sus problemas Y yo le voy a dejar El material Puesto ahí En la descripción Gente Vamos a cerrar esto Ahí se nos va a abrir Gente El programita Entonces Que sería El Hable Blitz Listo Ahí lo tenemos Gente Acá nos va a abrir Una pantalla Nos vamos a ir Donde dice Qualcomm Acá vamos a Refresh Ahí se nos encontró El puerto En este caso Listo gente Seleccionamos Este puerto Es el único Y acá nos vamos A ver Donde dice Y7 2018 Lo vamos a poner Y7 2019 Y7 Prime 2019 Y lo vamos En remover FRP Listo Ahí luego Va a dar un proceso Acá nos dice Ok FRP Ok Y todo Listo gente Eso sería Todo entonces En cuanto al Y7 2019 Ahora si vamos A cerrar El programita Y vamos A encender El teléfono Listo gente Ya nos ha Encendido El teléfono Lo que vamos A hacer Es aceptar Dar siguiente Y dar en Omitir Acá Omitir Como tú puedes Ver Ya no te pide La cuenta De Google Ya hemos Eliminado Gente Entonces Es un método Muy actual Gente Para que ustedes Puedan eliminar La cuenta De Google De Huawei Y7 2019 En este caso No hay Ningún tipo De problemas Si es que Tú tienes Una computadora Lo vas a hacer Todo rápido Y todo listo Gente Listo Acá ya Se nos configura El dispositivo Y lo que vamos A proceder Es a colocar Los respectivos Tornillos Y su tapa Para que El cliente Se vaya contento Gente Esto fue Espero que Les haya gustado El video No olviden Suscribirse A mi canal Y darle like Y así Estaré Con más Aportes Gente Nos vemos En un próximo Video Tornillos Tornillos